Pues se emite fallo en el juicio contra el empresario del transporte Catalino Miranda por desórdenes públicos y venta a precios superior. Aunque existe una tendencia a la estabilización de precios de la canasta básica, el fenómeno del niño podría cambiar el panorama en los próximos meses. Conozca qué dicen representantes de la Organización de las Naciones Unidas al respecto. En más de un 50% han disminuido los casos de dengue en el país, según datos oficiales. Hasta marzo de este año, el gobierno de los Estados Unidos ha otorgado más de 2.000 visas de trabajo a salvadoreños. Para este 2023, se espera incrementar la cantidad de permisos de viaje y ya le contamos. En noticias que se generan en Sudamérica, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, descartó buscar la reelección luego de disolver la Asamblea Nacional, evitando un posible juicio político en su contra. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Los saluda Roxana Webb y comenzamos con un enlace hasta el Centro Judicial en San Salvador, donde ya finalizó el juicio contra el empresario del transporte Catalino Miranda. Aldair Tadeo nos tiene los detalles del fallo en esa vista pública. Adelante, buenas noches. Así es. A tres años de prisión fue condenado el empresario del transporte público Catalino Miranda por los delitos de desorden público y el incremento a la tarifa del pasaje. Esta fue la decisión tomada por el Tribunal Tercero de Sentencia en los juzgados de San Salvador. En la última jornada, Fiscalía presentó dos testigos, un agente de la Policía Nacional Civil y el subdirector de esa corporación, es decir, el subcomisionado Douglas Funes. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado defensor del empresario, quien explicó cómo continuará esta condena a más de un año de permanecer en prisión. Quedó a 36 meses la condena, pero fue absuelto de la responsabilidad civil totalmente de los dos delitos y la devolución prácticamente de todo, menos de una cantidad de dinero, que eran 186 mil dólares. Solo eso quedaría en resguardo porque está en proceso en otra unidad de la Fiscalía General de la República. Y prácticamente hasta que se le den medidas o salga del otro delito, va a poder buscarse una medida sustitutiva. Entonces, todo eso se le va a restar, va a dar un cómputo. Entonces, se le resta y a lo demás va a ser, no sé qué clase de trabajo le van a dejar, si de utilidad pública, alguna firma, alguna para terminar, verdad, o una observación. Desde marzo del año 2022, Catalino Miranda se encuentra en prisión, por lo que a esta condena deberá restársele los meses en los que ya pasó tras las rejas, además de realizar trabajos comunitarios. Es la información que tengo para compartir con ustedes. Adelante. Muchas gracias por tu reporte. La Fiscalía General de la República entregó al salvadoreño José David Esquivel Argueta a las autoridades judiciales de Costa Rica, ya que es reclamado en ese país por haber cometido delitos sexuales en contra de una menor de edad entre 2018 y 2020. De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto huyó a nuestro país luego de cometer el crimen, pero fue capturado en 2021 en las fronteras Las Chinamas. La autoridad de Costa Rica, específicamente del tercer circuito judicial de Alajuela, Grecia, el imputado fue detenido en el año 2021 y este día, con un esfuerzo en conjunto con la Corte Suprema de Justicia, se ha logrado la entrega del imputado, quien ha sido reclamado por dos delitos de abuso sexual, contra una menor de edad. Como Fiscalía, estamos determinados a no tolerar ese tipo de hechos y a llevar a cabo todas las extradiciones que sean posibles para que estos delitos no queden impunes. El nuevo jabón Benza te va a encantar. Toda tu familia conocerá su aroma, suavidad y protección en un solo producto. José Adrián Rochac se reencontró con su familia luego de 42 años de haber desaparecido como consecuencia del conflicto armado. Él fue visto por última vez el 12 de diciembre de 1980 en el Cantón San José II en San Martín. De acuerdo con la Fiscalía General, al joven se le practicaron los análisis requeridos para comprobar que se tratara de la persona desaparecida. Fobial inicia el programa de mitigación de emergencias 2023 para atender cárcavas, árboles caídos, derrumbes y daños en obras de paso en las vías de la red Fobial. Reportes al 74-889-174. Mauricio Arriaza Chicas se convierte en el primer director de la Policía Nacional Civil en ser nombrado comisionado general luego que el presidente de la República Nayib Buquere le entregó la orden de ascenso como reconocimiento a su trayectoria y por el trabajo realizado en el combate a la criminalidad. Mauricio Arriaza Chicas tiene más de 30 años de experiencia dentro de la corporación policial donde se ha desempeñado en diferentes áreas. Esta es la primera vez que se realiza el nombramiento de comisionado general de la PNC desde la fundación de la institución en 1992. Este mes de mamá al realizar tus compras en Plaza Mundo puedes participar en el sorteo de certificados de consumo Sorprende a Mamá en Plaza Mundo. Y en más temas el cuerpo de bomberos se focó un incendio en una carbonera ubicada sobre la calle hacia la finca Mirasol Cantón San Francisco en el municipio de Quetzaltepec en La Libertad. La pronta intervención logró contener el fuego y evitar que se expandiera. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Disfruta de los mejores descuentos en el Hot Promo de The Cameron Salinitas. Reserva del 17 al 23 de mayo y recibe hasta 50 dólares de descuento. Contáctanos al 2209-3000 o a través de nuestra página web. Vamos a la pausa. Hasta la fecha más de 2.000 salvadoreños obtuvieron su permiso temporal de trabajo. Así lo aseguró un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza, quien hizo el llamado a buscar las vías legales para llegar a los Estados Unidos. Más de 2.000 visas de trabajo han sido otorgadas por el gobierno estadounidense a nuestro país hasta marzo de este año. Así lo mencionó el agregado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario, hay planes de incrementar permisos similares para este 2023, sobre todo para el rubro de la agricultura. Tengo las cifras de 2.063 visas que se han dado para la gente del Salvador, que los ha pedido por el consular de la embajada. Esa cifra viene siendo desde octubre 2022 hasta marzo 2023. Vamos a decir que tenemos para incrementar, tenemos espacio para crecer, para poder escuchar lo que es lo que necesitan. Y con la entrada en vigencia del título 8, Rodríguez reitera el llamado a la población a no continuar viajando de manera ilegal hacia los Estados Unidos, ya que las consecuencias para quienes infrinjan las leyes ahora son más severas. Donde está la semana estamos deportando gran cantidad de personas que decidieron llegar a los Estados Unidos ilegalmente o sin un base legal para ingresar a los Estados Unidos. Otra consecuencia es prohibición de reingreso de personas expulsadas o deportadas durante 5 años. ¿Qué significa eso? Pues que si son deportados de los Estados Unidos y intentan tratar otra vez, entrar a los Estados Unidos ilegalmente, van a ser arrestados y remitidos para una audiencia judicial que puede resultar en consecuencias más severas. Para prevenir deportaciones en la frontera, el agregado de aduanas recomienda hacer uso de la aplicación CBP-1, una plataforma diseñada como forma de combatir la migración irregular. Por ejemplo, personas que buscan ingresar legalmente a los Estados Unidos por vías ilícitas, pueden pedir una admisión a los Estados Unidos, pueden programar una cita para llegar a un puerto de entrada terrestre y ser entrevistada por oficiales de aduanas y protección fronteriza en un puerto de entrada, en lugar de tratar de ingresar ilegalmente o estar en la situación que ustedes dicen. La única cosa de esto, que ahorita en este momento, el app de CBP-1, solo funciona con personas que están ubicadas en el centro y norte de México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de México, en 2022 liberaron a 2.115 migrantes que fueron retenidos por traficantes de personas, mientras que del 1 de enero al 30 de abril de este año, brindaron asistencia humanitaria a 63.884 personas y rescataron a 377 migrantes que se encontraban en zonas de peligro, como el río Bravo, el desierto, la selva y rutas de ferrocarril. Fernando Morales Bienvenidos a Contestera Empresarial, es un gusto saludarlos. A continuación, las noticias. Super Selectos lanza la e-car selectos, una billetera digital en la que comprar y transferir saldo es más fácil, así como también pagar las compras del supermercado en todos los super selectos del país. Esta es una nueva billetera digital que estamos presentando este día para los clientes de Super Selectos para facilitar su pago como un nuevo medio digital. La e-card permite transferir a cualquier usuario de e-card, puede regalar a cualquier persona, aunque no esté registrada a través de correo electrónico, permite recargar saldo a la e-card con tarjeta de crédito desde cualquier parte del mundo y permite pagar ágil y sin ningún inconveniente en cualquier sala de super selectos. Para utilizar la e-card selectos, solo deberán descargar la aplicación ya sea en Google Play o en la App Store. Esta billetera digital la pueden descargar desde la tienda de aplicaciones para Android o para iPhone, con el nombre e-card selectos, la descargan, se registran con su número de DUI o documento que tengan a la mano, nombre, apellido, fecha de nacimiento, un correo electrónico válido. Entre algunos de los beneficios de la e-card selectos están el saldo acumulado no tiene fecha de vencimiento, permite adquirir saldo desde cualquier parte del mundo y al ser un producto digital se puede tener mayor visibilidad de los movimientos realizados. Gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Los casos sospechosos de dengue continúan disminuyendo según el Ministerio de Salud. Conozca las estadísticas de las enfermedades que son transmitidas por el Sancud. 1.595 casos sospechosos de dengue se reportan en el país, según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, lo que representa una reducción del 67% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando sumaron 3.244 casos. Por otra parte, se registran 12 casos confirmados con y sin signo de alarma. Nueve de estos pacientes son de San Salvador, la mayoría entre los 10 y 14 años. Además, el informe acumula 232 hospitalizaciones por esta enfermedad. Recientemente, el ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que durante más de dos años no se ha reportado ningún fallecido por dengue en el país. Los síntomas más comunes del dengue son dolor de cabeza, sarpullido, fiebre, dolor en los ojos, náuseas o vómito, pérdida del apetito, dolor muscular y en articulaciones. En cuanto a los casos de zika, se contabilizan 27 y 15 de chikungunya. Los departamentos que reportan el mayor índice larvario son San Salvador, con el 23%, Santa Ana, 15% y Chalatenango, 13%. Por ello, se continúan ejecutando acciones para eliminar el zancudo Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, zika y chikungunya. Un reporte de Iliana Leyva para... Somnium, menos desvelo, más descanso. Ahora en Hellcaps, inductor del sueño no crea dependencia de laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. La Fundación Niñez Primero hizo la presentación de un libro que recopila las experiencias del personal de salud que trabaja en una de las áreas del Hospital Benjamín Blum. Fundación La Niñez Primero presentó de forma oficial el libro titulado El Juego que Sana. Este recopila la experiencia del personal médico del Hospital Benjamín Blum sobre la atención lúdica hospitalaria, también conocido como ludotecas. Programa en el que atienden a niños y niñas con enfermedades terminales, además de la atención psicológica a sus familias. Entonces, nosotros, es algo importantísimo porque es la manera de dejar huella en otras generaciones y cambiar la idea, la mentalidad, el pensamiento de una nueva generación, pues va a traer consigo un desarrollo y un progreso de la sociedad. Cuando se reúnen las sociedades, en este caso la sociedad civil organizada, en este caso estamos hablando de la Fundación La Niñez Primero, que nos permite esta plataforma para poder desarrollar este libro y dejarlo plasmado, como le decía anteriormente, para el futuro. Este libro tiene como objetivo contribuir con elementos teóricos y metodológicos, con una perspectiva más humana sobre el trato y cuido de pacientes con enfermedades terminales, además de la experiencia y aporte de más de 127 mil niños a los que han sido parte las ludotecas. En este momento en este día que estamos lanzando el libro El Juego que Sana, porque es las experiencias que hemos tenido en los hospitales, específicamente en el Hospital Benjamín Blum, en el Hospital en Santa Tecla, San Rafael, y en San Juan de Dios, en Santa Ana, en las áreas pediátricas. El libro tendrá un costo módico de 15 dólares al público en general o profesionales de la salud que deseen conocer sobre estos programas. Los fondos recaudados permitirán la sostenibilidad de los programas como ludotecas, entre otros del Hospital Benjamín Blum. Aldair Tadell presentó La aseguradora AXA se encuentra de manteles largos, celebrando medio siglo de brindar protección a los salvadoreños. Entérese de más detalles a continuación. La aseguradora AXA cumplió medio siglo de ofrecer diferentes alternativas de protección a los salvadoreños en el rubro de los seguros. Y es una gran responsabilidad, pero también una gran satisfacción ver cómo las empresas y las personas que han confiado a través de sus seguros con nosotros pues se ven protegidas ante cualquier evento. El crecimiento de la empresa ha sido exponencial a lo largo de estos 50 años de existencia, lo que les ha permitido hacer alianzas con socios internacionales. El año pasado superamos la barrera de venta de los 100 millones de dólares. Hemos multiplicado nuestro capital y nuestras ventas en más de 200% desde que arrancamos. Cada día somos una empresa más sólida, con mayor respaldo. Tenemos de socios internacionales las principales reaseguradoras del mundo. Entre el portafolio de seguros de AXA se encuentran seguros de vida, vivienda, AXACAR y servicios empresariales. Vamos con una información en desarrollo cuando son las 8 de la noche con 41 minutos. Estas imágenes que usted ve en pantalla han sido captadas en el paso a desnivel de Apopa, sentido de Apopa hacia San Salvador. Se reporta una persona fallecida, un hombre de nombre Arcadio Cabeza Pérez, de 57 años. Esta persona fue atropellada en la carretera troncal del norte, paso a desnivel arriba de Apopa, carril, como les repito, de Apopa hacia San Salvador. Un hecho lamentable, una persona atropellada en carretera troncal del norte. Se trata de un hombre de 57 años que responde al nombre de Arcadio Cabeza Pérez. Y en otra información en desarrollo, contarles que se registró un sismo de 7.1 en la zona sureste de las islas de la Lealtada. Esto lo está informando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como usted lo puede ver. En pantalla no existe amenaza de tsunami a esta hora de la noche. Es una información en desarrollo. Les repito, ahí lo tienen en pantalla. Se trata de un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter. Esto ocurrió en la zona sureste de las Islas de la Lealtad. Estas islas que se encuentran con, o quienes la administran, mejor dicho, es el gobierno de Francia. Es parte de una colectividad de Nueva Caledonia. Es un lugar que no es muy conocido. Es una población de 22.000 habitantes, según el último censo que se realizó. Se encuentran en el archipiélago situado a 100 kilómetros al este de Nueva Caledonia. Esta es una información en desarrollo, pero no hay amenaza de tsunami para El Salvador. Aprovechamos este espacio para invitarlos a que el próximo domingo no se pierdan a partir de las 8 y 30 de la noche al sur de la frontera. Un programa dedicado a la migración irregular y todas sus aristas. No se lo pierdan los domingos por Canal 12 a partir de las 8 y 30 de la noche. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!